Pues ya no voy a decir nada pues, o sea Ya se chiveó, hay que chivearse Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Pues asombró igual que yo, se viste bien padre, está bien chula Pero, a ver, pero no nos podemos voltear nada más porque están chulas y chulos Cristian Nodal y Belinda confirman romance Tremenda noticia, los conocidos cantantes y ahora coach de La Voz Azteca Han dado una noticia de infarto Y es que la tarde de este miércoles, la página oficial de La Voz Azteca Confirmaba la noticia de que el amor predomina en el programa El amor llegó a la voz Nuestros coach, Nodal y Belinda Pop, inician relación Dicho post fue acompañado de una postal en donde se le ve a los afamados abrazados No obstante, Nodal no se quedó atrás Pues a través de sus historias también confirmaba lo antes mencionado Con una historia en la que se le ve al lado de Belinda Abrazados y en la cual sentenciaba que él amaba Por su parte en una publicación de Belinda, Cristian Nodal se dirigió a ella con mucha confianza La llamó Ratoncita La ratoncita más bella que hay en el mundo, escribió el cantante En otra publicación, los coaches de La Voz México intercambiaron emojis El pasado mes de junio, Belinda y Cristian Nodal ya daban algunos indicios de su atracción Durante la etapa de las audiciones de La Voz Azteca Los coaches quedaron sorprendidos por el talento musical de los participantes Sin embargo, lo que más generó revuelo fue el masaje que le dio Belinda a Nodal Todo sucedió cuando Cristian Nodal se encontraba sentado en el escenario Belinda se acercó al cantante y comenzó a acariciar su rostro Por último comenzó a darle un masaje en los hombros Lo que puso notablemente nervioso a Nodal Yo les ruego por favor vengan conmigo Porque vamos a hacer las cosas bien, grandes Y de verdad, tienen una esencia bien bonita los tres Porque estaba diciendo Nodal cuando fue interrumpido por Belinda Beli, no me pongas nervioso por favor, dijo Nodal A lo que la intérprete de bella traición regresó a su asiento Bien, bien grandes Y de verdad, tienen una esencia bien bonita las tres Porque Beli, no me pongas nervioso por favor Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues